En segundo lugar, ellos compartían su vida juntos. Vida quiere decir bendiciones materiales y espirituales. Hacían eso todo el tiempo. No había nadie en particular que hiciera eso por alguien más, sino que todos lo practicaban mutuamente. Sabes, si entras con un problema y sales de la misma manera un par de horas más tarde, entonces el grupo es un fracaso. Han habido ocasiones en las que en mi negocio las cosas han marchado con lentitud. Como constructor que soy, he tenido buenos momentos y otros de recesión. Es aquí cuando el grupo siempre se mantuvo allí para proveer, y cualquiera que fuese mi necesidad, ellos la suplían. No podía manejar porque tenía mareos, y por dos días tuve náuseas. Yo sabía que en mi iglesia de hogar la gente me ayudaría. Así que algunos cooperaron cuando les compartí mis problemas. Creo con toda propiedad de decirlo que cada miembro mostró la manera en que podían colaborar conmigo. Una señora estaba a punto de perder su casa. Estaba enfrentando el proceso de divorcio y no podía mantener el hogar. Fue así como todos colocamos la Biblia a un lado para tomar herramientas de trabajo y pasar el día atendiendo su hogar. Limpiando, pintando, lavando, cortando el césped y todas esas cosas. Al final del día celebramos todos sentados en la mesa compartiendo de los alimentos, honrando al Señor y dándole gracias por el privilegio de haber servido en ese día, en respuesta a la dirección de Dios y de practicar el mensaje de Cristo ese día. Encontraron un error en la planilla de declaración de impuestos y no teníamos el dinero para pagar la diferencia. Presenté eso a la iglesia no como una necesidad, sino que le había mencionado a un par de hermanos, después de haber almorzado, de que no sabía cómo íbamos a hacer para pagar eso, pero que la oficina recaudadora de impuestos había dicho que debíamos ese dinero. De alguna manera lo íbamos a pagar. Dos días más tarde recibí una llamada telefónica. Era de uno de nuestros hermanos quien dijo, tenemos algo para ti, puedes venir a buscarlo. Yo le pregunté, ¿y qué es? Él me dijo, tenemos un cheque para ti y era la cantidad que necesitábamos. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia, una relación de familia que dura 24 horas al día, una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Es decir, pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos y literalmente esto invade cada aspecto de su vida.